Vamos a hacer un recorrido, voy a hacer un recorrido por nuestro pueblito para mostrarles cómo se encuentra, parece que ya la calma va llegando poco a poco, poco a poquito y para ustedes que están preocupados por la familia vamos a tomarles este vídeo y a mandárselos por este medio, vamos a pasearnos por Kimixis, véngase ¡Viva! 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 ¡Gracias! Pero nuestras autoridades Pensando en hacer un boulevard Según para que se vea Bonita la entrada de nuestro pueblo Y aquí la gente Cada tiempo de lluvias Padeciendo Entre los charcos y el lodo Puras obras De lujo Pero sin pensar en las necesidades Del pueblo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿A quién? ¿Dónde está el Ruco? ¿Dónde está el Ruco? El famoso Ruco Vámonos, vamos a ver cómo está el río Ya está ¿Cómo te fue con el agua? Bien ¿Está buena? Bien ¿Y falta todavía? Falta Vamos a ver por acá Up Vamos a ver Van a salir Chema Van a salir Chema, párate eso que te da tu papa Ay no, no me grabes ¿Qué a mí? ¿Qué a mí? Levanté la mano, quiero andar Puedo ir a alguien de su familia Y por donde sea Un saludo ¿Cómo le fue de agua? Muy mal Mire, cómo estamos ¿Cuál es su casa? Allí Ah, pues ahí tiene el patio lleno de agua Sí, está lleno Y falta que siga lloviendo Sí, te da falta otra tormenta Mándenle un saludo a la familia ¿A quién tiene lejos? Te vemos allá en Tijuana Unos muchachos Pues que están preocupados Estamos aquí en No vemos uno ¿No ves? ¿Cómo están? Estoy buscando que se me fueron Allá en la canola Los chiquillos Ah, ¿para qué lado? Sí, allá andan Ellos jugando son felices Ay, sí Pero al rato la hambre Que les damos A esa A ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué le fue, hermano? ¡Ay, acá! ¡Ay, acá! Ya lleno para allá Para su barrio también Ya llegó a la esquina Ahí de Don Santiago también Sí Y todavía falta Sí Adiós Adiós ¿Van a venir o no van a venir? ¿Van a venir o no van a venir? ¿Por qué? Vamos a seguir para acá Sí Los niños felices Los niños felices Disfrutando Lo que se puede Adiós Adiós no me quedo pegado ustedes me saquen no para allá no me quemo digo me quemo me quedo atorado voy a rodearle que manden despensas es lo que queremos tenemos albercas especiales queríamos agua y la que falta vamos para acá este es el barrio del salitral todo esto es el barrio del salitral la parte más baja de todo Kimichis vamos a ir a ver el lomillo a ver como se ve el río a ver que tal está llegando el agua del río ay nos podemos ir por acá por el lomillo adiós 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 ¿Por qué se tapa? ¿No quieres salir? ¿Para YouTube? ¿Y para Facebook? ¿A los dos? ¡A los dos! ¡Mamá! Usted no deja de trabajar aunque llueve y truene Ahora no lo gasté ¿Ahora no hay agua? No, no hay demás ahora Que de la bendiga No temas que nomás juras temió Dijo el otro Ahí viene ya Ahí viene Buñiga Está llegando Pues queremos agua Queda más de una agua que de una rejequeada A huevo ¿No le hace que siembremos tarde? No le hace pero no Ándale que le entró agua Está dentro ¿Y van por las vacas o qué? No, está llegando lenta No, no, si luego Ah, entonces Pero si está llegando ya al río Y no dieron aviso Las autoridades A los ganaderos Ni nada No, por eso Está tranquilo Todo el río No se ha visto La protección civil Pero es estar preguntando Más seguro Más seguro A la policía A la protección civil También La policía civil No ha dado aviso ¿Qué hay compadre? Nomás tú Nomás tú faltas Córrele Sí Ay, con cuidado Que Dios los bendiga Los cuide ¿Y los perros no se quedan? No Vamos para allá Para el agua Eh No Y esos perros Sí Son Los ganaderos A buscar Su ganado Y a Tratar de subirlo A las lomas Para protegerlos Con la inundación Que ya está empezando A llegar Ya está empezando A llegar Y aunque en Kimichi Estamos protegidos Por este bordo De todas maneras Hay que estar al pendiente Revisando el perímetro Alrededor Para Estar checando Y estar más seguros Y estos perros De De estos ganaderos Que no los dejan Solo ¡Ale! Ahí viene el agua Otra vez Don Indio ¿Dónde? Sí Pues yo pasé Para tu pase Por la moto No le pasa nada Pues mejor Dale por allá Dijo el Cora Más seguro Más marrado Acá no vas a gastar Ni un litro Acá no vas a gastar Acá no vas a gastar De Kimichis Estamos aquí Mandándoles estas imágenes De cómo se encuentra Nuestro pueblito Después de Lo que ha hecho Narda Por este paso Por su paso Aquí por nuestro pueblo Ahorita está tranquilo Se acabaron Los fuertes vientos Y Pues así está la plaza Así está nuestra plaza Así estamos En estos momentos Saludos Desde Kimichis Para todos ustedes Aquí les van las imágenes De este pueblito Sus calles Inundadas Los barrios De la parte baja Ya Los niños Y las señoras Y todas las personas Caminando entre Los charcos No tenemos más Que por ahí Algunas láminas Algunos tejabancitos Dañados Pero levemente Algunos árboles caídos Muy pocos Pero siempre hay algo Los dejamos Ahí vamos a estar Informándoles Paso a paso Durante el día Saludos a todos Desde Kimichis Para el mundo José Pelayo Saludos a todos Gracias.